qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4T noticias si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información el día de hoy 22 de abril del año 2022 estas son las dos caras de ricardo monreal este ejemplo de esta imagen pues queda muy de acuerdo a lo que pues queda evidenciado ante este senador de morena ricardo monreal este líder de la bancada en el senado en el senado aprobamos la ley minera para que el litio sea patrimonio de todos los mexicanos dice por una parte ricardo monreal y días antes había dicho lo siguiente en el senado no votaremos en fast track la ley minera para que vean mis estimados pregoneros que queda evidenciado monreal monrealitio dos caras así lo dan a conocer los ciudadanos ante esta situación de la aprobación en el senado de el litio de esta reforma a la ley minera vean nada más mis estimados pregoneros y todo esto va muy de acuerdo porque esto es lo que acaba de declarar por increíble que parezca ricardo monreal el chiste se cuenta solo le puedo ganar a todos soy el mejor para suceder a amlo dice muy confiado ricardo monreal en esta presentación que tuvo el día de hoy en la presentación de su libro ricardo monreal coordinador de morena en el senado dijo que es el mejor para suceder al presidente andrés manuel lópez obrador y aseguró que podría ganarle a todos los aspirantes que buscarán este cargo desde san luis potosí donde presentó su libro el también presidente de la junta de coordinación política en el senado fue cuestionado cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales y señaló que él puede ganar a la buena sin halago en boca propia porque esto es vituperio pero estoy preparado tengo experiencia acumulada tengo 45 años en el servicio público provengo de una familia humilde 14 hermanos he sido producto de la cultura del esfuerzo y creo que soy el mejor para suceder al presidente lópez sobrador vamos a escucharlo no quiero adelantar a mí porque me dicen que va a salir algo mejor no espero creo que sea parte de ustedes las profecías estas creo que soy el tapado el tapado sería como un señor Carlos sería como un señor Beres que se vea pero no estoy tranquilo pero veo con mucha simpatía cumplió 35 años por cierto y siempre son muy certeros este no yo sí creo que puedo ganar a la buena porque soy un hombre valga la expresión y sin halago en boca propia porque esto es vituperio pero estoy preparado tengo experiencia acumulada tengo 45 años en el servicio público procedo de una familia humilde modesta de 14 hermanos he sido producto de la cultura del esfuerzo y creo que soy el mejor para suceder al presidente lópez sobrador ¿a quién le podría ganar? a todos a todos a todos ganar a todos entonces les digo sin apajes y sin falsas poderes estoy preparado estoy con mi plena lucidez al 100% con plena salud para enfrentar los retos los desafíos en México que rompe la morena y quiero ser el morena estoy luchando el morena y si no fuera así y si no fuera el morena sería por morena jajaja gracias así como lo escucharon soy el mejor para suceder al presidente Andrés Manuel así lo afirmó Ricardo Monreal le puedo ganar a todos parece chiste pero no mis estimados peroneros de su propia voz lo dijo en esta presentación de su libro en San Luis Potosí ahí lo tiene mis estimados peroneros ustedes tienen mejor la mejor los mejores comentarios que piensan al respecto Ricardo Monreal que ha demostrado una y otra vez pues si ya infinidad de veces su traición al propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con esa postura de que sus amigos son pues son tanto los de morena de la coalición juntos hacemos historia como también de la oposición no hay enemigos dice Ricardo Monreal y pues el ejemplo que les di al inicio del video había dicho el Senado no votaremos en fast track como lo hicieron en la Cámara de Diputados y después de que se había aprobado ya al siguiente día en el Senado de la República sale sale a celebrarlo y sale a pues a contradecirse completamente en el Senado aprobamos la ley minera para que litio sea patrimonio de todos los mexicanos ahora sí Ricardo Monreal y así salió en esta presentación Ricardo Monreal por increíble que parezca así busca ser presidente de la República busca ser el candidato de Morena ahí lo tienen y a propósito de todo esto mis estimados peroneros también se ha dado a conocer que el presidente Andrés Manuel enviará al Senado ya las reformas política electoral y de la Guardia Nacional Ricardo Monreal lo confirmó que el presidente López Obrador enviará al Senado esta iniciativa para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Sedena y la propuesta de la reforma política electoral tras una reunión con el secretario de Gobernación así como lo podemos ver a la imagen Adán Augusto López Ricardo Monreal el senador informó que a más tardar el miércoles el próximo miércoles 27 de abril será enviada al Senado de la República esta iniciativa para que la Guardia Nacional sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Sedena es una materia muy importante para el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador que vamos a revisar ya no en este periodo porque el miércoles concluimos pero vamos a empezar a deliberar en comisiones sobre el contenido de la reforma en las próximas semanas informó el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal señaló que es muy probable que junto con esta iniciativa también llegue la reforma política electoral aunque de no ser así sería un paquete posterior de reformas a diversos ordenamientos en materia de salud y educación como la de la cannabis la ley de cuidados y otras de terapia de conversión pues ya lo tienen mis estimados peroneros a nada de llegar estas reformas tanto de la Guardia Nacional como la reforma política electoral y que se agarre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ahí lo tienen es tendencia en estos momentos Ricardo Monreal por toda esta situación vamos a ver que es lo que comentan los propios ciudadanos acerca de Ricardo Monreal vean nada más por ejemplo este opositor Mario Di Constanzo dice quien será el primero a salir de Morena a Marcelo Ebrard o b Ricardo Monreal para que vean hasta los mismos de la oposición estos conservadores como les encanta retuitar información cuando algo contrario a lo que pues va de este gobierno de la cuarta transformación algo que declara Ricardo Monreal enseguida lo comparten todos estos de la oposición como si fuera su mártir como si fuera su héroe dentro infiltrado dentro de la cuarta transformación ahí lo tienen mis estimados preoneros lo que les comentaba de las reformas que se van a presentar ya esta semana vean soy el mejor para suceder a AMLO afirma Ricardo Monreal ya empiezan las encuestas crees que Ricardo Monreal es mejor para sustituir a AMLO pues claro claro que no en este tweet en Ranferi de La Paz periodista pues aquí lo dicen la gente la gente opina al menos en esta primera hora de la encuesta pues que no claro que no Ricardo Monreal ahí lo tienen mis estimados preoneros también salió a llorar en esta publicación que hizo Joaquín López Dóriga en su medio yo fui opositor y fui maltratado y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición dice Ricardo Monreal ahora resulta el senador criticó y si ha criticado esta campaña de Morena contra los diputados que votaron contra la reforma eléctrica pues así como lo quiere hacer ver Ricardo Monreal pues no es señalar no es agredir no es una campaña de odio prácticamente le da le da por su lado a esta oposición moralmente derrotada que como se ha hecho la víctima durante toda esta semana por el tema de señalarlos como traidores a la patria Ricardo Monreal también salió a defenderlos por increíble que parezca yo si creo que puedo ganar a la buena reitera Ricardo Monreal estoy preparado tengo experiencia acumulada soy el mejor para suceder el presidente López Obrador le puedo ganar a todos lo digo sin ataques ni falsas modestias Ricardo Monreal pues ya lo tienen mis estimados perdoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan información y dejen sus comentarios acerca de esto que acaba de declarar Ricardo Monreal nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente excelente día y tengo aquí 2 4 5 6 Gracias.